Este es un mensaje muy serio del Popodcast para avisarles a todos ustedes, nuestros queridos gamborimbos, que el Popodcast se va a tomar una pausa. Una pausa indefinida que se les avisará en el momento en el que retomemos actividades. Y con esto, recordarle a la banda que vamos a estar activos en el Popodcast, en todas las cuentas, subiendo contenido. Ya no vamos a crear contenido nuevo, por lo menos, no sabemos, no tenemos el tiempo exacto, pero van a estar ahí activos. Igual Jorge Valderas lo pueden seguir, a Iván, a mí. Vamos a estar subiendo contenido en nuestras redes sociales. Iván Sousa. Y obviamente en la página principal del Popodcast. Redondando en lo mismo, es una pausa indefinida. No tenemos fecha, pero simplemente agradecerles, agradecer por todo lo que nos han acompañado durante estos largos años y varias temporadas. Porque sí, sí han sido temporadas. Esta es una nueva temporada con la intención de simplemente reestructurar todo lo que estamos haciendo. Simplemente agradecerle. Muchas gracias, gracias por todo el apoyo, por todos esos likes, por todas esas compartidas y obviamente esas vistas. Y pues en algún momento nos volveremos a ver. No es un adiós, sino un... Hasta pronto. Hasta pronto. ¡El Popodcast! El Popodcast cómico, mágico, musical. Se despide. Así. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!